La detención de Rogelio Barrón, alias El Ruso, y dos de sus cómplices de nombres José Alfredo y Manuel, quienes mantenían el control en la región oriente del estado, son los primeros resultados de las operaciones del Grupo de Coordinación Michoacán, señaló el procurador Martín Godoy Castro. Son identificados como las personas que en días pasados interceptaron a un presidente municipal de aquella región y tras advertirle que eran integrantes de un grupo delincuencial, le manifestaron que atentarían contra su vida de quien no colaborara. Otra de las acciones que informaron en rueda de prensa fue la presentación a declarar de los directores de Seguridad Pública del Oriente, así como la detención de un servidor público que se dedicaba al secuestro. Para Coasar TV, César Hernández. La madrugada de este jueves se desplomó una avioneta tipo Cessna en el Cerro del Chorito, muy cerca del poblado de Pómaro, en el municipio de Aquila, Michoacán. Policías rurales acudieron al lugar del desplome, donde se oyó una fuerte explosión, encontrando en el lugar la avioneta en llamas y en su interior a dos personas calcinadas. En el lugar del accidente, afuera de la avioneta se encontraron varios paquetes envueltos en cintas de canela, presuntamente contenían cocaína. De inmediato, el lugar fue resguardado por fuerzas federales para realizar las investigaciones del caso, informa Coasar TV. Agentes de la Policía Ministerial detuvieron al subdirector de Seguridad Pública del municipio de Marabatío, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro. El ahora ex servidor público Juan Luis A., de 33 años de edad, el pasado 5 de febrero, en complicidad de dos elementos policiales, privó de la libertad a un hombre y lo llevaron al cerro a ocultarlo, mientras cobraron el rescate. Los consanguíneos realizaron un pago en las inmediaciones de una institución de salud, por lo que los plagiarios pusieron en libertad a la víctima, no sin antes realizarle diversas amenazas para que no denunciaran. El afectado denunció a sus plagiarios y una vez realizadas las investigaciones, detuvieron al presunto secuestrador. Con información de redacción, informa Coasar TV. No es posible que Michoacán se encuentre en los últimos lugares de calidad en la educación básica a nivel nacional, si se destina más del 50% del presupuesto a esa materia, señaló el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Además, cargar con un déficit financiero de más de 4 mil millones de pesos solo para pagar la nómina de los maestros y las maestras y todo el personal que se dedique a ello. El mandatario informó que se reunirá con la CENTE y con estudiantes de las normales para entablar un diálogo que permita mejorar el nivel y los espacios educativos en la entidad y evitar más desperdicio de recursos. Para Coasar TV, César Hernández. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, entregó 400 becas a estudiantes de primaria y secundaria para que puedan comprar sus útiles y uniformes escolares. Lo que resaltó, será un estímulo para que sigan esforzándose y con ello niños y niñas logren culminar con la educación básica. El alcalde se comprometió para el próximo año a incrementar este beneficio a 1.500 estudiantes morelianos, acompañado por su esposa y presidenta honoraria del DIF municipal, Paola Delgadillo de Martínez, así como el secretario de Desarrollo Social, Guillermo Marín Chávez y el regidor Osvaldo Ruiz Ramírez, presidente de la Comisión de Educación, Pública, Cultura y Turismo. El alcalde resaltó que en Morelia existen 168.547 jóvenes y niños cruzando los niveles básicos. Con información de redacción, informa Coasar TV. La atención médica en Michoacán es insuficiente y se necesita más infraestructura, para ello se prevé la construcción de dos centros en el estado, refirió el secretario de Salud, Carlos Aranzadonis. Existe la posibilidad de que sea uno por lo pronto a corto plazo en la región oriente y otro donde se hace límite con el estado de Guanajuato. Puede ser Purándiro, puede ser La Piedad, puede ser Huetamo o puede ser Cicicacuar. En entrevista el secretario de Salud destacó que están en la espera del recurso por parte del Seguro Popular Nacional para determinar el lugar en que se construirá la obra. Para Coasar TV, César Hernández. Después de los resultados obtenidos en el municipio de Tuzantla, se llevarán a cabo acciones en otros puntos de la entidad con ayuda de distintas corporaciones para capturar a los líderes delincuenciales de la región, señaló Silvano Auroles Conejo, gobernador de Michoacán. Por eso vamos a reestructurar la operación de la policía, con policía militar, con más policía federal que viene y marinos. Entonces, mientras nosotros nos ponemos a arreglar el tema de la policía estatal. En entrevista el mandatario recalcó que le preocupa que no se acerquen otros presidentes municipales a denunciar, porque gracias a los servicios de inteligencia se tiene el conocimiento de quién se trata. Para Coasar TV, César Hernández. Coasar TV, las noticias de Michoacán.